Rita, ¿desde cuándo no te bañas? Hola amigos y amigas, bienvenidos a Sello Azul, tu canal, donde aprenderás increíbles tips para el hogar. Hoy aprenderemos cómo dar un baño en seco a tu mascota. Para esto necesitaremos bicarbonato de sodio, bicarbonato casero, sello azul. Primero colocamos bicarbonato de sodio, bicarbonato casero, sello azul sobre tu mascota. Después esparcimos uniformemente sobre el pelaje. Dejamos actuar por algunas horas. Y sacudimos el polvo restante. Y así es como puedes dar un baño en seco a tu mascota. Pero espera, porque tenemos un concurso. Comparte una foto o video de cómo aplicas este tip en cualquiera de nuestras redes sociales. Y estarás participando por el sorteo semanal de 3 kits de limpieza Sello Azul. Si te ha gustado este video, dale like. Y no te olvides de darle like a nuestra página de Facebook. Seguirnos en nuestro perfil de Instagram. Y suscribirte a nuestro canal de YouTube para más tips. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!